La inauguración de la nueva sede de la Federación para nosotros es un gran orgullo. Es la casa de todos los trabajadores y Claudio bien decía, está forjado con hierros de los trabajadores y con vidrios que habla de transparencia. Y es lo que nosotros como trabajadores estamos orgullosos de pertenecer a una federación donde hoy por hoy vemos que se sigue trabajando por la dignidad de los derechos de los trabajadores y hoy por hoy tenemos una nueva casa, una casa que había sido en su primer momento construida, la Casa Vieja de Festrán, para una capacidad de 14.000 compañeros y hoy por hoy hablamos de 40.000 compañeros que pueden llevar a la sede todas sus inquietudes de trabajar por la dignidad del trabajador y orgullosas las mujeres porque hoy por hoy ahí tenemos nuestro espacio, que el poder dar charlas en conferencias, el poder tener talleres didácticos donde tenemos un espacio dedicado a la mujer para poder trabajar para todas las mujeres de las municipalidades y comunas con lo que hace desde el año 2001 formamos la Red de Mujeres. Hace 14 años y tengo el orgullo de decir que fuimos y hasta el momento somos la primera red de mujeres trabajadoras municipales y comunales dentro del país. En el año 2001 empezaron los problemas de que muchos de nuestros hombres quedaban sin trabajo, entonces como que la mujer tomó el papel de poder salir a la calle y decir las que estábamos trabajando, llevar adelante lo que era nuestra casa, el trabajo. La mujer en ese momento no participaba de la parte sindical, entonces hay ahí la preocupación tanto de Claudio como de Antonio, el poder llegar a esas mujeres por intermedio de esta red que queríamos formar. Nuestro objetivo principal fue integrar mujeres a los sindicatos, porque salió una ley de cupo que tampoco se respetaba, entonces tratamos de que empezara a integrar a las mujeres en toda la parte sindical, en qué es un sindicato, qué es un delegado, qué es una ley, qué leyes tenemos a favor, pero desde las perspectivas de género, no solamente trabajar para la mujer, trabajar con perspectivas de género, esa fue la idea. Y hoy por hoy la participación es muchísimo más amplia, la mujer ha tomado lugares donde antes no solamente participaba, pero no tenía decisiones. Hoy por hoy las mujeres nuestras forman parte de comisión directiva, tenemos mujeres hasta secretarias generales dentro de los municipios y comunas. El poder llegar a hoy por hoy, tener una sede también donde a nosotros nos incluyeron dentro de esa sede, es como que es el reconocimiento del trabajo y la formación y capacitación de todas las mujeres. porque no es fácil que hoy por hoy una mujer esté dentro de todo este tipo de tareas sindicales, por todo lo que le conlleva a la mujer, el hogar, los hijos, su trabajo, porque aparte también trabajamos dentro de áreas específicas, en nuestros municipios. Tenemos compañeras que están dentro de comisión directiva, pero también están trabajando en sus lugares específicos de trabajo. Yo, por ejemplo, trabajo en el Hospital Clemente Álvarez, de acá de la ciudad de Rosario. Hoy por hoy estamos trabajando con la red de mujeres, el consumo problemático. Le presentamos a Claudio un proyecto para empezar a trabajarlo. Nosotros, como trabajamos en red, tratamos de que cada regional tomar el campo de trabajo, ver cuál es la situación, porque sabemos que no es un problema solamente de la sociedad en sí. Nosotros, dentro de nuestros trabajadores, hay consumos problemáticos y tenemos que cuidar la salud del trabajador. Entonces, la idea es trabajarlo de esa manera. Presentamos un anteproyecto y queremos crear dentro de la federación un equipo de trabajo para poder ayudar a nuestros compañeros que están pasando por estas situaciones. Nosotros, dentro de la federación, conseguimos y a través de la red vamos a cada lugar, pero con todas capacitaciones. Capacitación sobre las leyes que incluyen a la mujer y sobre las leyes que cubren a todos nuestros compañeros. ¿Con qué contamos? Con capacitación, con formación, con el apoyo de muchos profesionales que están a disposición nuestra para poder trabajar en cada tema o temática que podamos nosotros requerir, porque somos nosotras las que llevamos... Tenemos la obligación desde cada municipalidad y comuna llevar a la red el conflicto que en cada municipalidad o comuna hay para poder tratar el tema. Es cada comuna, cada mujeres que trabajan dentro de esas regionales. Por ejemplo, cuando se empezó con violencia laboral, casos laborales, empezamos a tratar con la ley de violencia laboral, llevamos psicólogos para charlarlo. La mayoría de las cosas están todas apoyadas y hoy por hoy es fundamental el apoyo que nosotros obtenemos desde federación. Somos escuchadas, que eso es muy, muy importante. Somos escuchadas pero en todo sentido, escuchadas y respetadas, que es fundamental. Y tenemos poder de acción dentro de lo que son las regionales, tenemos poder de acción. Mi mensaje es que sigamos sumando, que nos sigamos multiplicando y que realmente muchas gracias a Claudio, Antonio, a todos y cada uno de los compañeros que hoy forman el Consejo Directivo por todo el trabajo que se está haciendo y que nunca dejemos de luchar por la dignidad del trabajador. Que nosotras, que es nuestro nombre en la red, nosotras somos todas. ¡Gracias!